¿Por qué hay un ticket? ¿Qué? ¿Vamos a México? La boda Entonces decidí abrirlas Para enseñarles a ustedes Y por eso prendí la cámara Estoy desmaquillada Otra vez les digo que no estaba pensando en bloguear Así que ando un poquito Estoy súper emocionada para enseñarles Estas invitaciones porque me emocionó mucho Fue una idea que No pensé que lo íbamos a hacer Pero es algo nuevo No es una invitación normal que verían creo Pero decidimos hacer algo único Y especial Y nos encantó la idea Y pues esta es nuestra invitación Es un pasaporte y un boarding pass Dice Como pueden ver es un pasaporte El pasaporte coreano es de este color Antes era verde Ahora lo cambiaron a este color Si lo abren Obviamente todo está en coreano Pero aquí arriba Dice Que estaríamos muy felices De poder celebrar todo esto juntos Dice Wedding invitation Parece un pasaporte Con nuestra foto Que nos tomamos el otro día Dice nuestro nombre El día de nuestra boda Tiempo de nuestra boda Y dice Y dice Date of expiry Día de expiración Y dice forever Obviamente Y luego mi parte favorita Es como el Honeymoon air Boarding pass Y aquí ya dice Dónde Día Fecha Mi nombre El nombre de mi novio Dónde va a ser Atrás Hasta ahí Cómo llegar Al lugar De mi boda Todos los detalles De la boda Y así se lo vamos a estar dando A mis amigos Y aparte Nos llegó esto Así que Hoy lo que yo tengo que hacer Es meter cada uno así Hoy me llegó el paquete Así El pasaporte El boarding pass Y estos así Aparte Así que Mi tarea Es ponerlo todo así Junto Meterlo todo junto Doscientas Acabo de hacer una Así que me faltan Ciento noventa y nueve Más para hacer Ya tenemos invitaciones Algo que sí se hace Aquí en Corea Que no sabía Una de las tradiciones Que se hace En esta cultura De la boda Aquí en Corea Ya como unos Dos, tres meses Antes de la boda Los novios Empiezan a tener Como cenas O comidas Con sus amigos O invitados A las personas Que quieren invitar Pues a la boda Para darles Las invitaciones Para invitarlos Hasta la boda Pero lo que tienen Que hacer es No solo darles Las invitaciones En esa cena O comida Pero también Invitarles Esa cena O comida Mientras le dan Las invitaciones Es como La cena O comida Oficial Para darles Esto Este Obviamente También tenemos Como una invitación Que se hace Por celular Como mobile Invitation Que se lo puedes Mandar Por mensaje Pero aquí en Corea Es considerado Como No sé No es considerado Buena onda Que por ejemplo Si eres muy buenos amigos No lo mandarías Por mensaje Tienes que darlo Así Por invitación Papelito Por una cena Celebrando juntos Y dándolo Por persona No lo vas a dar A alguien Que quieres invitar Este Por mensaje Así nada más Entonces Eso es una de las cosas Que más como que Me estresé Un poquito Tengo muchas cosas Que hacer Pero aún Aparte de eso Ahora tengo que estar Llamando a todos Los grupos de amigos Que tengo Para ahora Invitarlos a cenar Y a comer Para verlos Para ahora Darles las invitaciones Entonces Desde ahora Hasta la boda Casi todos los fines De semana Tengo casi todos Los jueves Viernes Y sábados Lleno Para ver A mis amigos Para darles Las invitaciones Lo cual sé que Estoy súper feliz De poder verlos De poder darles Mis invitaciones Para celebrar Pero también Voy a estar Agotadísima También es muchísimo Dinero Porque voy a tener Que estar invitando La comida Y la cena Y todo Los drinks Pero esa es la cultura Aquí Yo la verdad No sabía que esa era La cultura aquí en Corea Yo aprendas Lo aprendí ahorita Ahorita que lo estoy preparando Pero ahorita estoy aprendiéndolo Mientras Lo estoy haciendo Pero bueno Voy a seguir haciendo esto Y los veo luego Creo que esta semana Me toca ver A mi amiga Nashua Y a David Primero Para ver las reacciones De mis amigos Cuando les dé mis invitaciones Chicos Hoy es un viernes Y hoy voy a ir a ver Dos de mis mejores amigos Una persona que ya conocen David Y otra persona Se llama Nashua Una de mis mejores amigas Aquí Para darles mis invitaciones Quiero ver la reacción De ellos Cuando les dé las invitaciones Y sí Vamos juntos ¿Estás listo? ¿No viene con dinero? ¿Qué? Esta mierda Es Nashua Mi mejor amigo Es el más sexy Quoagran ¿Visto? Ademas Ademas ¿Les de tus ¿Por qué es esto Ein Andes ¿No? ¿Cómo te invitaran esa verta? Es noches Gracias ¿V qualifyas? Estoy nervioso, ¿por qué está así? ¿Por qué es Tami tan quieto? ¿Por qué está así? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo esto?! ¡Tami! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que vieron estoy súper feliz porque todas las personas que recibieron mis invitaciones en papel estuvieron como no manches nunca había visto una invitación así que normalmente no sé cómo hacen sus invitaciones allá en otros países en sus países pero aquí en corea normalmente es una invitación normal no como en un papel bonito la información escrita bonita pero bonito pero como el mío era como una temática un concepto del pasaporte y todo eso este mes todos todos me dijeron como nunca había visto esto muchas amigas me dijeron que querían quedarse con la invitación como decoración o algo en su cuarto no sé escuché demasiadas cosas buenas de mi invitación estuve súper feliz todas las reacciones literal fueron como cuando lo sacaron del sobre entonces yo la más feliz ya sólo nos falta un mes para la boda entonces sólo nos faltan las cosas más aburridas para preparar como logísticas todo eso y también preparar nuestro depa muebles mudanza muchas cosas así pagos pero ahí vienen más blogs de mi vida aquí ahorita muy caótica y un poquito estresante pero divertida y emocionante y lleno de amor la verdad estoy muy emocionada por lo que viene y estoy muy feliz que estoy con gente que me apoya tanto que están tan feliz por mí no sé estoy sintiendo mucho mucho amor estos días voy a acabar el blog aquí espero que les haya gustado este vídeo les juro que les voy a subir blogs más seguido los quiero mucho adiós y y